Música 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 Hey muy buenas a todos chicos Estamos aquí en otro video para el canal Estoy en Skywars Y otra vez estoy con Alan Cosmico Osea Alan que viene del cosmos Y la verdad se quedo muy pendejo Entonces Ya viste donde vino a parar Al pais de los pendejos claro Al pais Y ademas grabar con el C uff peor Digo que? No y es que digo al pais y llegar al planeta Osea fíjate que soy regresao Si 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 Al pais Al planeta de los pendejos Ya fue Si si ya 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 No problema WTF Ay que me acabo de pegar un susto Que me he pegado un susto Que no he tocado el minecraft ya como 3 semanas Y me estas aqui jodiendo con tu merda esta de caña Venga venga a los dos No he tocado como 3 semanas pero a los dos Anda dios a folla Hombre y eres párragos hermano Nos vemos Hay un panda que me esta dando toda la armadura No se no 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 sé, de repente me dio todo, encima es que no me dio la kill Es que es un panda cariñoso No, pero no es cariñoso porque no me dio la kill, le iba a pegar, pero, ¿digo qué? Espérate, espérate que casi, 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 casi No, y me hice la del bloque yo mismo, claro Le tocó esperar a que yo termine mi partida ¿Qué hago la del bloque yo mismo? O sea Y yo me caí Nadie vio La verdad que no, nadie vio Sí, la vida es dura, siguiente partida Bueno chicos, todos están en la siguiente partida Y estaba cantando la canción de Trap en el Sport, la verdad que no me la hice muy bien La parte de... Bueno, quien le guste el trap argentino sabrá de quién hablo, quien no, pues La verdad, si te pones a investigar y si no te da pereza investigar, pues también, da lo mismo, o sea Tapate los oídos y no me escuches, o sea Pero eso sí, tienes que dejar el like y suscribirte al canal, si eres nuevo, y si eres viejito, solo dejarle el resto, tapate los oídos y no me escuches, es lo mismo Soy hater, disleaker Lo mismo, pero más barato A ver Sí, 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 que sí Eh... ¿Cómo era la parte? Eh... Acá hay un bip Tengo papel, con soporte, tortada en el carne, algo así, bueno La verdad es que antes me salió mejor que ahora, pero es que ahora, no me acuerdo Un mojón No... No... Ay dios Abrí el coso este de Windows y se me bloqueó todo el Minecraft, es como que... Claro, claro, yo no le puedo pegar a este, y me va a tirar, y me va a tirar Y voló Y a su... Y se marchó Y creo que pone en el chat Rit Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad Rit Y Bali Y Bali voy en Bali No te digo que estoy manco Es el mismo mapa, mismo destino, lamentablemente para mí es el mismo mapa, diferente destino, viste No, no, no Si me mataron por la derecha, ahorita me van a matar por la izquierda Si, si, o sea, así es diferente destino Claro, es diferente El uno era por la derecha, el otro por la izquierda, no es lo mismo, un metro encaje en negro, que un negro te encaja un metro, no? Lo mismo pero más barato No... A ver, si comes pollo, ¿qué defecas? Pollo Ajá Claro, y sacome lo que defecaste del pollo, a ver si lo vuelves a regenerar, no? O sea... Ya ve, ya ve Claro Inteligencia Hola Por eso me dijeron que me iban a dar una beca en el colegio y me dijeron, su hijo sobrepasa la... la inteligencia sobrenatural, lamentablemente, reprueba el año sin tener que haberlo estudiado A ver... Reprueba o aprueba Reprueba No, reprueba, por pendejo, pero bueno Eh... Por no hacer las tareas, arre ¿Cuánto gastamos? No sé... Más de... ¡Ay! Jajaja 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 Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya, la verdad, gustado mucho, sí, no? Si no les gustó, igualmente te suscribes, le das like, y si realmente fue asqueroso el video, igualmente le das like Siempre desearle lo mejor a uno No Ok Esta leak Soy hate Pues nada más a la próxima, adiós Chao Chao Chao